El cazador El cazador El cazador Un chico se hizo grande Yo no voy muy feliz con mis jugadores Contento Yo los felicito a ellos Porque hoy vinieron aquí a jugar un partido mano a mano Y un chico de estatura Marcó un gol de altura Bueno, sí, contento por esa oportunidad Que se me ha de marcar un lindo gol Eso que ha sido importante Para el equipo En Curran, Vallacán, también, chicos Sueñan con la séptima estrella, festejos y marimondas.